Capítulo 49. En tiempos de la reina Esther. Gracias al favor, con que los miraba Siro. Casi cincuenta mil de los hijos del cautiverio, se habían valido del decreto, que les permitía regresar. Sin embargo, representaban tan solo un residuo en comparación con los centenares de miles, que estaban dispersos en las provincias de Medo Persia. La gran mayoría de los israelitas. Habían preferido quedar en la tierra de su destierro. Antes que arrostar, las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. Habían transcurrido veinte años, más cuando un segundo decreto. Tan favorable como el primero. Fue promulgado por Darío y Staspés. El monarca de aquel entonces. Así proveyó Dios en su misericordia otra oportunidad, para que los judíos del reino, Medo Persia regresaran a la tierra de sus padres. 3. El Señor preveía, los tiempos dificultosos, que iban a seguir, durante el reinado de Jerjes, el azuero del libro de Esther, y no solo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que inspiró también a Zacarías, para que instase a los desterrados, a que regresasen. El mensaje dado a las tribus dispersas de Israel, que se habían establecido en muchas tierras distantes de su antigua patria fue. E. E. Oíd de la tierra de la quelón, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Dice Jehová. Oción. La que moras, con la hija de Babilonia. Escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de la gloria, me enviará él a las gentes que os despojaron. Porque el que os toca. Toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo, alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis, que Jehová de los ejércitos, me envió seguía, siendo propósito del Señor. Como lo había sido desde el principio. Que su pueblo, le honrase en la tierra. Y tributase gloria a su nombre. Durante los largos años de su destierro. Les había dado muchas oportunidades de volver a serle fieles. Algunos habían decidido escuchar y aprender. Algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción. Muchos de estos. Iban a contarse, entre el residuo que volvería. La inspiración los comparó al cogollo de aquel alto cedro. Que sería plantado, sobre el monte alto, y sublime. En el monte alto de Israel. Aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Eran los que habían regresado. Bajo el decreto de Sirro. Pero Dios no dejó de interceder. Con los que voluntariamente habían permanecido en el destierro. Y mediante múltiples instrumentos les hizo posible. El regreso. Sin embargo. Los más de aquellos que no respondieron al decreto de Sirro. No se dejaron impresionar tampoco por las influencias ulteriores. Y aun cuando sacaría. Les amonestó huir de Babilonia sin demora. No escucharon la invitación. Mientras tanto las condiciones. Estaban cambiando rápidamente en el imperio Medo. Persa. Darío y Staspés. Durante cuyo reinado. Los judíos habían sido notablemente favorecidos. Tuvo por sucesor a Jerjes el grande. Fue durante su reinado. Cuando los judíos que. No habían escuchado la invitación de huir. Fueron llamados a rostrar. Una terrible crisis. Habiéndose negado a valerse de. La vía de escape. Que Dios había provisto. Se encontraron de repente. Frente a frente con la muerte. Mediante el agaje o amán. Hombre. Sin escrúpulos. Que ejercía mucha autoridad en Medo. Persia. Satana sobró en ese tiempo. Para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba a servo a malicia contra Mardoqueo. Judío. Que no le había hecho ningún daño. Sino que se había negado simplemente a manifestarle. Reverencia al punto de adorarle. No conformándose con meter mano en solo Mardocheo. Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Azuero. Al pueblo de Mardocheo. Engañado por las falsas declaraciones de Amán. Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos. Pueblo esparcido y dividido. Entre los pueblos en todas las provincias del imperio Medo. Persia. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos. Y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes. Que habrían acompañado la ejecución. Completa de este decreto. Satanás mismo. Instigador oculto del plan. Estaba procurando quitar de la tierra. A los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Y en cada provincia y lugar. Donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba. Tenían los judíos grande luto. Y ayuno. Y lloro. Y lamentación. Sacó y ceniza. Era la cama de muchos. El decreto de los medos y persas no podía revocarse. Aparentemente no quedaba esperanza alguna. Y todos los israelitas. Estaban condenados a morir. Pero las maquinaciones del enemigo. Fueron derrotadas por un poder que reina. Sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios. La joven judía esta. Quien temía al altísimo. Había sido hecha reina de los dominios Medo. Pero esas. Mardoqueo era pariente cercano de ella. En su necesidad extrema. Decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Este le iba a presentarse a él como intercesora. Dijo Mardoqueo. Y quien sabe. Si para esta hora. Te han hecho llegar al reino. La crisis. Que a rostro esta. Exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta. De que a menos que Dios. Obrase poderosamente en su favor. De nada valdrían. Sus propios esfuerzos. De manera. Que Esther tomó tiempo. Para comulgar con Dios. Fuente de su fuerza. Indicó a Mardoqueo. Ve. Y junta a todos los judíos que. Se hallan en su sal. Y ayunad por mí. Y no comáis ni. Bebáis en tres días. Noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y así entraré al rey. Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco. Que perezca. Los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión. La aparición de Esther ante el rey. El señalado favor que le manifestó. Los banquetes del rey y de la reina con Amán como único huésped. El sueño perturbado del rey. Los honores tributados en público a Mardoqueo. Y la humillación. Y caída de Amán al ser descubierta. Su perversa maquinación. Son todas partes de una historia conocida. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente. Y un contradecreto promulgado por el rey. Para permitir a los judíos que pelearan por su vida. Se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados. Que salieron apresurados. Y constreñidos por el mandamiento del rey. Y en cada provincia. Y en cada ciudad. Donde llegó el mandamiento del rey. Los judíos tuvieron al griego. Banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos. Porque el temor de los judíos. Había caído sobre ellos. En el día señalado para su destrucción. Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey azuero. Para meter mano. Sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos. Porque el temor de ellos. Había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza. Habían sido enviados por Dios. Para proteger a su pueblo. Mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Mardoqueo había sido elevado al puesto de honor. Que ocupara antes Samán. Comillas fue segundo después del rey azuero. Y grande entre los judíos. Y acepto a la multitud de sus hermanos. Pues procuró el bienestar de Israel. Así fue como Dios. Devolvió a su pueblo escogido. El favor de la corte Medo. Persa. E hizo posible. La ejecución de su propósito de devolverlos a su tierra. Pero transcurrieron todavía varios años. Y fue solamente en el séptimo de Artajerges primero. Sucesor de Jerges el Grande. Cuando un número considerable de judíos volvió a Jerusalén. Bajo la dirección de Estras. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Estras. No caracterizan sólo a esa época. El revelador. Al mirar a través de los siglos. Hasta el fin del tiempo. Declaró. Entonces. El dragón fue airado contra la mujer. Y se fue a hacer guerra. Contra los otros de la simiente de ella. Los cuales guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Algunos. De los que viven hoy en la tierra. Verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera. Los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos. para ese último gran conflicto. El decreto. Se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante. Al que promulgó a su héroe contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia. Ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado. Un mar doqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios. Manifiesta hacia su ley. Es una reprensión constante para aquellos. Que han desechado el temor del señor. Y pisotean su sábado. Satanás despertará indignación. Contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y celebres. Se unirán con los cínicos y los viles. Para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas. El genio y la educación se combinarán. Para cubrirlo de desprecio. Gobernantes. Ministros y miembros de la iglesia. Llenos de un espíritu perseguidor. Conspirarán contra ellos. De viva voz. Y por la pluma. Mediante jactancias. Amenazas y el ridículo. Procurarán destruir su fe. Por calumnias. Y apelando a la ira. Algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un así dicen. Las escrituras. Contra los que defienden el día de reposo bíblico. Recurrirán a decretos opresivos. Para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo. Los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios. No pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla. Se peleará el último gran conflicto en la controversia. Entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda. En cuanto al resultado. Hoy. Como en los días de Ester y Mardoqueo. El Señor vindicará su verdad. Y a su pueblo.